Hola, mis chicos y mis chicas, pues ¿qué tal? Pues ya estamos aquí en la última semana, la última semana de junio, ¿vale? Estamos a lunes, con cara de sueño, pero con muchas ganas de trabajar, de seguir trabajando, que nos quedan cinco días, cinco días, bueno, cuatro, porque el viernes, el viernes va a haber algo especial. Bien, entonces, a tope, a tope, a tope, a tope. Os voy a comentar una cosa, mira, esta actividad que tenemos aquí, que también vamos a hacer actividades online, ¿de acuerdo? La vais a hacer igual que la semana pasada, vais a dedicar la sesión del lunes y del miércoles a hacerlas, y luego el jueves vamos a hacer una macro videoconferencia, ¿vale? Pero corrección, vamos a corregir un montón de cosas, que tenemos de otras asignaturas también, como veréis más adelante. Entonces, pues vamos a corregirlo ese día, y vamos a ir, bueno, pues, a tope, es decir, os recuerdo, hoy lunes y el miércoles vais a poder hacer estas actividades, o la vais a hacer en el cuaderno, vais a tener que copiar el cuadro, y vais a tener que hacer las actividades de aquí, que solo hay cuatro, más las actividades online que tenéis también en vuestro, en el classroom, en este mismo apartado. Pues nada, vamos a, vamos a, aquí os voy a, la última explicación así a través del videotutorial, me da un poquito de pena porque ha sido, ha sido, sí, un reto para mí, un, sí, todo, pero vosotros sois fantásticos y habéis hecho que todo esto haya sido tan fácil, tan fácil, que, que, bueno, que un salabrazote fuerte. Venga, no me enrollo, que llevamos un minuto y pico de tutorial y todavía no hemos empezado el tutorial. Venga, ortografía, signos que cierran enunciados. Vamos a ver, aquí tenemos un tablón de anuncio que nos dice, ¿a qué hora queramos para comer? Llámame Rosa. Tenemos aquí, signos que cierran enunciado. Deciros que eso también lo vimos en catalán. Signos que tanquen enunciados, que tanquen oraciones, y lo vimos, entonces es como un repaso. Vamos allá. Nos dice, todas las formas terminan con un signo de puntuación. Las oraciones que afirman o niegan algo se cierran con un punto. Como por ejemplo, en el viaje visitamos un puente romano. Las oraciones con las que se formula una pregunta se escriben entre signos de interrogación. Uno de apertura y otro de cierre. Por ejemplo, ¿a qué hora nos vamos? Recordad que en catalá el de apertura no lo ponemos. Las oraciones con las que se exclama se escriben entre signos de exclamación. Uno de apertura y otro de cierre. Por ejemplo, ¡hace un día espectacular! Y yo recuerdo que en catalá el de apertura no se pone. Y luego tenemos, para indicar que una oración ha quedado incompleta, sin terminar, se escriben puntos suspensivos. Tres puntitos. Por ejemplo, si me hicieras ese favor... Pues nada, vamos a ver las palabras. Las palabras, las actividades. Con palabras, pero actividades. Uno. Copia el texto y escribe punto donde sea necesario. Fijaos que en este texto están en mayúscula a las palabras que van después del punto. Entonces van a ser muy fáciles. Yo os lo voy a leer y os voy a... Voy a hacer una pequeña pausa donde tienen que haber los puntos. Y estoy seguro que os van a ayudar muchísimo. Venga, seguimos. ¡Menudo aguacero! El joven miró hacia adelante. Frente a él, sólo se veía una espesa cortina de agua. Encendió las luces de cruce. No veía nada en absoluto. Decidió parar y quedarse en el coche. Ya dejaría de llover y continuaría su camino. ¿Vale? Entonces ahí tenemos... Y tienes que poner los puntos. Dos. Escribe la pregunta a la que podría responder cada oración. Entonces recordad que las preguntas se ponen tanto un signo de interrogación de apertura como de cierre. ¿Ha sido María? No estoy seguro. Por supuesto que sí. Ese reloj es del abuelo. Hay que inventarse preguntas. Por ejemplo, ¿le ha sido María? ¿Quién se ha comido medio pastel? Ha sido María. Esa no puede ser, ¿eh? Ya os lo digo. No puede ser. Es mi frase. Y nos vamos a la tres. Muy fácil esta. Es larga, pero es muy fácil. Tres. Lee la información del recuadro. Al final de las enumeraciones incompletas se escribe etcétera o puntos suspensivos. Al final de las enumeraciones incompletas se escribe etcétera o puntos suspensivos. Como por ejemplo... Ahora vais a ver. Transforma las oraciones como en el ejemplo. Ejemplo, que lo tenemos aquí. Me gustan los dulces de todo tipo. Pasteles, tartas, bombones, etcétera. Pues vamos a sustituir el etcétera por los puntos suspensivos. Tres puntitos. Qué fácil. Quitamos esto y ponemos los tres puntos suspensivos. Me gustan los dulces de todo tipo. Pasteles, tartas, bombones... Pues aquí tenemos estas dos frases. Y ahí habrá que quitar el etcétera. Y hay que poner los puntos suspensivos. En Europa se hablan muchas lenguas. Francés, inglés, italiano, alemán... Me encantan los personajes de miedo. Vampiros, monstruos, zombies... Y después aquí las últimas frases... Las últimas actividades. Cuatro. Copia y escribe los signos de puntuación que faltan. ¿Me puedes decir la hora, por favor? ¡Qué alegría tan grande! No puedo ir a tu cumpleaños. ¿Verdad que tú eres de Galicia? ¡Menudos patines! ¡Son preciosos! Pues nada. Aquí os dejo. Aquí tenéis la última actividad. El último videotutorial de quinto. Y nada. Que... Fue un placer. Recordad que esto lo vamos a corregir el jueves 18, ¿eh? Que tenéis hoy lunes. Mañana. Mañana. Bueno, mañana. El miércoles. Es decir, que vamos a corregirlo a tope. Un abrazote fuerte. Venga. ¡Esto ya está hecho!